Me confirman con un amén. Estamos un poco afectados en la vida, pero estamos acá. Vemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz fuerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la escritura. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque estamos atribulados en todos, manos angustiados, en apuros, manos desesperados, perseguidos, manos desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre por todas las partes de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Levanten sus manos al cielo. Y denle gracias al Espíritu Santo. 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 Corazón de Dios para cada uno de nosotros. Dile al que está su lado, el proceso no me va a matar. Ay, sí, eso no me va a matar. Ay, dime, dime, el proceso no me va a matar. Todavía me queda fuerza para echar este pleito. Apócalo a esos tres y dile, todavía me queda fuerza para echar este pleito. Amigos hermanos, todavía el día de ayer hablaba con el Espíritu Santo para que me diera una palabra que activara ese espíritu de la gente que está necesitada aquí. Porque reconociendo por vida de Dios que hay mucha gente que necesita una palabra de fe para ser catapultados bajo otro nivel de gloria. Y el Espíritu de Dios vino a mi vida con poder y me llevó esta escritura bíblica muy emblemática. Una escritura muy conocida que nosotros utilizamos en momentos que aprietos, en momentos de estribulación y en momentos de dificultad. Pero antes de entrar en énfasis en esta palabra, quiero hacer una reseña de lo que le dijo el apóstol Pablo. En su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 18. Le digo, tengo por cierto, que las aflicciones desde el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Podemos decir que el apóstol Pablo hizo una reseña muy extraordinaria y le estaba diciendo a la gente de los romanos, también a la gente de este tiempo, el proceso que usted está viviendo no se va a semejar a la gloria que viene detrás. Lo que usted está pasando ahora no se va a semejar a los próximos de Dios para su vida. Me llama también la atención que en un momento determinado, estaba en un momento incómodo, donde la mujer le dijo, ¿Por qué tú no agarras la maldicia a tu Dios y te abueles? Donde venían las noticias una detrás de otra, tus hijos se murieron, tu ganado se fue a pique, tu casa se quemó, y con este ningún momento plafemó contra Dios. Y hay alguna palabra que él declara, aunque mi principio haya sido pequeño, mi poste de estero será muy grande. Es decir, hoy lo que estoy pasando no se va a semejar con lo próximo que viene detrás. Aguanta este proceso porque hay una gloria mayor. Levanta la mano para arriba y que ponga la gloria de Dios aquí. Hoy el apóstol Pablo balanzó, uní manoja, le dice aquí a los corintios, míreme bien, este tesoro tan grande que fue derramado en vasos de barro para que la excelencia, el conocimiento, la gloria, el poder, el potencial, no sea de nosotros sino de Dios, para que todo lo que ustedes hagan sea proviedad de Dios, la gloria le reconozca a Dios. Podemos decir que la gente de Corinto estaba en un momento incómodo, ellos estaban viendo la mano de Dios sobrada, veían que los enfermos se sanaban, hablaban en lenguas, eran personas también tostadas en las palabras. La foto del Pablo le ayudó con las cosas, las creencias, y le dice, mire, ustedes tienen algo precioso, algo poderoso, yo vine a reflejarle algo mayor. Cuando ustedes conocen a Jesús a través de lo que yo viví, de lo que me toqué, que en el día que me encontré con Jesucristo, que me dijo, para, ¿por qué me persigues? Le vine a reflejar esto a ustedes, yo vine a inyectarle lo que me intentaron a mí, le vine a que ha dicho que hay un poder que me dieron, que se lo voy a entregar a ustedes. Es decir, ustedes están viviendo momentos de angustia, no se desesperen que el gigante está con ustedes, están viviendo momentos de dolor, aguanten, porque hay algo mayor que viene. Le dice muy bien, este tesoro es demasiado grande y se refleja la salvación. Por su gracia, vosotros somos salvos. Jesucristo vino a la tierra para establecer el orden que el hombro hubiera determinado y contado con la eternidad de Dios. Si usted se va al libro de Quénesis, dice la Escritura muy claramente que el hombre fue creado simplemente para ser eterno. Dirá usted, predicador, ¿cómo es esto? Fíjese bien, desde la antigüedad, el hombre no nació para ver muerte. El hombre fue creado para vivir por siempre, por una separación que se llamó pecado. ¿Por qué usted cree que siempre hay guerra? ¿Por qué usted siempre cree que hay batalla, hay guerra, hay problemas, por todo lo que pasa, por causa del pecado? Si el hombre no hubiese pecado, nosotros no estuviéramos viviendo esta malaria, esta batalla que vivimos. Pero entonces se levanta el segundo dan llamado a Jesús y le dice, espérate, quizás en el libro de Isaías, el profeta aclara, vamos a parafrasear esta palabra, se hace una reunión y él dice, ¿a quién voy a enviar? Se levanta el hijo, envíame a mí, yo voy a morir por ellos. Jesús sabía lo que venía. Quizás el padre de Jesús, mira, te van a matar, te van a clavar el costado, te van a dar 40 lastigazos, te van a crucificar. Pero algo que Jesús dijo, espérate, pero yo resto no siento que yo soy el hijo del rey de reyes. La muerte no va a poder conmigo, porque tú estarás conmigo en el día hoy y para siempre. Alguien tiene que valorar a Dios en esta hora y Jesús dijo, envíame a mí, envíame a mí, que yo voy a echar el crédito. Cuanto que Jesús vino, los suyos no lo recibieron porque no lo creyeron. Se levanta un hombre llamado Juan, este hombre comienza a llenar el camino, a hablar de la grandeza, algo que Juan me llama la atención que dice, y le dice, la verdad yo bautizo con agua, pero el que viene dentro de mí bautizará como espíritu santifero. Es decir, que la cantera no se va a acabar, que el fuego no se va a apagar, la maquia se va a llegar a ahora. Todavía queda. A la bacanta. Usted me va a decir, pero yo me estoy quemando bajo la bucío. Le tomale a alguien y dile, el proceso no te va a matar. Que hace más de dos mil años que recondentaron lo que se perdió. Vamos, vamos, tomale a alguien de nuevo, dile, el proceso no te va a matar. Jesús llega, Jesús llega a la tierra, establece el orden, le dice, la gente lo quiere creer, como quiera voy a morir. Se levanta Pedro, espérate, ¿cómo que tú vas a morir? Sí, yo te voy a morir, espántate de mí, que no eres tú, Pedro, el diablo que está detrás de ti. Es necesario que yo muera. Por eso Satanás reconocía, no le gustaba que Jesucristo muriera. Aleluya. Él no estaba feliz que Jesucristo muriera, porque si él sabía que Jesucristo moría, iba a bajar y interceder por los espíritus encarcelados. Luego iba a retomar y le iba a quitar las llaves y al diablo diciendo, yo gané el pleito. Él no le gustaba. Entonces cuando vio a Jesús, un ancho, un anamá, lobo, 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 que lo vio, que llevaba el batero, me imagino al diablo, bueno, este pleito se acabó. Me imagino a Satanás, recoja y que se acabó este río, hace tiempo que el que va del mamero va a resucitar de esa tía y le dijo a la muerte lo que te aguante con mi cola, con este tercer culto, su pie, levanta la pata arriba y ahora va a amaneciendo la plena, la muerte no pudo perderlo, su salta, su teche, hay una gloria que viene de este mal. Su pie, un rabato más herida, y te acababa toda la nueva de la nueva, por eso yo le digo a usted, a la gente, a los cristianos le dicen loco, porque cuando se muero en el agélico, nosotros hacemos fiesta, jugamos un sacocho, agarramos la más volcina y ponemos la alabanza más alta, y los vecinos lo dicen loco, lo que pasa es que el que muere es que su Cristo no muere, sino que descansa y pasa en el guardia. Dios tiene que morar a Dios aquí. Dile al que está a tu lado, casi, casi estamos peleando el último pleito. Vamos, vamos, dime, te estamos viendo el último pleito casi. Siéntese, por favor, siéntese. Gloria a Dios. Ya casi estoy peleando. Entonces, cuando Jesús establece el orden, restaura, resucita, vive, le dice a los discípulos, quédense aquí, porque es necesario que yo me vaya. Los muchachos les todo querían que Jesucristo se fuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo se muere, vieron los milagros, vieron a Lázaro que le regresó de la muerte, levantó un paralítico de 38 o largos años. Ellos se sentían cómodos, pero Jesús les dijo, mire, mi misión era tres años, es necesario que yo me vaya, porque el que viene detrás de mí es demasiado grande. Él los llevará, guiará a toda justicia y verdad, se cabe el Espíritu de Dios. Ahora le toca la función a ellos. Y le digo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Viene que el Espíritu los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura que estaban todos unánimes, estaban reunidos orando en un aposentro, vino de repente un viento recio que asopró toda la casa y que ganó todo el mundo con lengua de fuego. Desde el primer mensaje se convirtieron tres mil personas, desde el mensaje del apóstol Pedro, desde el segundo cinco mil, exactos extraordinarios. Al diablo no le convenía esto, porque él sabía que a través de la muerte de Jesús, el reino se iba a expandir, no simplemente en Israel, en Jerusalén o en Samaria, en todos los confines de la tierra, se iba a partir el reino de Cristo al que está aquí que pueda morar y glorificar a Dios. Vea, típico. Entonces, en medio de esa situación se levanta un perseguidor de la iglesia llamado la Baja Fuerza Pablo, el gozado de casa. El hombre odia a los evangélicos. El hombre es un doctor en la palabra criado en los pies de cabalier. El hombre sabe de la Torah. El hombre sabe de los pergaminos extraordinarios que se quemaron a tiempos antiguos. Conocieron el evangelio, pero es los diábalos evangélicos. Pero me llama mucho la atención que en medio de esa persecución Dios llama a Pablo. En otro sentido, yo no te quiero afuera, te quiero conmigo. Yo no quiero que tú seas mi enemigo, te quiero que seas mi amigo. Dile al que está a tu lado, el que menos tú piensas estará peleando el pleito contigo. Por esa razón a los enemigos no han hecho fuera. Invítalo a tu casa, prepara la mejor mesa, dale el mejor vestido porque ellos tendrán que ver lo que Dios va a hacer contigo en los próximos. Habrá alguien que pueda adorar la gloria de Dios aquí. Yo no quiero que tú seas mi enemigo, sé mi amigo. Lo llama, lo llama, le dice, venga acá, yo te escogí, te vas a encontrar un hombre que te va a libertar, te va a dar la sanidad porque quedaste ciego. Bíblicamente, en la historia un hombre con tanta teoría, con tanta revelación no se ha levantado como el apóstol Pablo. Y entonces se hace recene aquí en el versículo que hemos leído. Estamos atribulados en todo, manos angustiados. Estamos en apuros pero no desesperados. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo es fuerte lo que estamos viviendo, pero hay uno que es más fuerte que nosotros que nos ayuda a vencer. Alguien tiene que aclarar esas palabras que las voy a repitar de nuevo. Es fuerte lo que estamos viviendo pero el que está detrás que es nosotros nos ayuda a vencer. Y le dicen a los perseguidos pero no desamparados. Este diablo mata el lumón como león luciente pero no va a devorarte. ¿Sabes por qué? Porque el león te lastima de tu desta a tu favor. Es aquel que pelea a tu batalla. Derribados pero no del ruido. Tiene que estar a tu lado. Estás en el ring. Te dieron un golpe pero todavía no te han contado hasta 10. Dile de nuevo esa palabra todavía no te han contado hasta 10. Porque cada vez que te subes un número el mismo padre te está diciendo levántate que tú puedes. Tú sigues peleando que todavía queda fuerza. Cuatro y te esperas de que yo morí conmite lo que me está mal. Cinco yo te doy lo doy para que tú besas toda malicia. Seis levántate 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 la mano para arriba que te está costando para que me levantes y me lees. ¡Vamos! 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 Mira el que está a tu lado todavía no te han contado hasta 10. Me dieron por muertos pero que han sedado que han sugerado. ¡No me hejodo! ¡No me hejodo! ¡No me hejodo! Me dieron por muertos ¡Tenco! 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 Bueno, esto se puso serio. un hija no, mira que está a tu lado, que mande que apaga los velones, que recoja la silla, que todavía estoy en el pie del río, todavía estoy en el pie del río, todavía estoy en el pie. Siéntese ya, papá, vamos a terminar esta palabra. Estamos derribados, pero no destruidos. Una persona de rivales que te dan, y tú te sientes decaído, pero todavía te queda fuerza para seguir peleando al que sea con una sola mano. Por eso me llama la atención, cuando Dios le habla de mí, yo quiero que tú construyas los muros. La gente está diciendo, por una guía, tú estás como loco. ¿Cómo tú me construes los muros si la gente se levanta en contra tuya? A mí no me importa. Dios me mandó y me dijo que construyera los muros. ¿Y tú sabes lo que hizo Nebía? Con la mano derecha te había la espada, y con la otra mano ponía las piedras. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Hay una mano que la tiene tú, y hay otra mano que la tiene Dios. Se la voy a repetir de nuevo. Hay una mano que la tienes tú, y hay otra mano que la tiene Dios. Capítulo 10 Llevando del cuerpo siempre, por todas estas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en vuestros cuerpos. Los otros días, predicamos una campaña. Inmortales entre los mortales. La gente me vino raro. Es una cosa que nadie ha escuchado. Inmortales entre los mortales. Una gente inmortal es aquel que no muere, que siempre tiene vida. Y eso es lo que somos tú y yo. La gente para el mundo piensa que nosotros morimos, pero nosotros pasamos de muerte a muerte. Y es el pleito más grande que Jesús dice, en el libro de Juan, su capítulo 11, versículo 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Alguien puede creer esto? No se la voy a repetir de nuevo. Se la voy a repetir de nuevo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es cosa de loco. La gente se pudre, duerme al polvo, le dan cusano, los huesos se le componen. Pero hay gente que no entiende eso. Cuando tú mueres, lo que está descansando, hasta el día que toquen la trompeta y te digan que no te pregunto. Ay, ay, ay. Levanta la mano para arriba, llamada la gloria de Dios en esta hora. Y eso es lo que el hermano Tomás le está diciendo a ellos. Ustedes llevan el sacrificio de Cristo. Murieron y vivieron juntamente con Él. Todo aquel que profana el nombre de nuestro Señor Cristo no muere, sino vive. Quiero culminar con esta cita bíblica. Shandoma, kuma, shandoma. Gloria a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 24. Dice así lo que dice. Hoy el apóstol Pablo comienza con una pregunta. No sabéis que a los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿verdad? Corre de tal manera que obtengas todo aquel que lucha, si obtiene a ellos, a la verdad recibir una corona corruptible. Pero nosotros recibimos una corona incorruptible. Oiga lo que dice el 26. Así que yo en esta manera corro, no como que a la aventura, de manera que peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que abierto su heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Miren, acá hay una unción muy poderosa que se ha desatado acá y quiere bendecir a alguien que está desesperado para subir otro nivel de gloria. Yo voy a hacer algo como hombre de Dios el cual estoy comendando a ser. Yo voy a profetizar sobre la gente que está desesperada por una nueva unción. Voy a profetizar sobre los ministerios que están desesperados por un desanchamiento de la gloria de Dios. Venga, decarte dicho, no importa que te señales, yo sé que contra ti se han levantado los vientos, se han levantado las tempestades, se ha levantado todo el que quiera levantarse, pero venga, decarte dicho, que en medio de tu barca está el león, está Jesús durmiendo allí. El ángel de Jehová te acompaña donde quiera que tú me vuelvas. Yo venga, decarte dicho, el protagonista de tu película y de tu historia. No eres el diablo, eres tú y Jesucristo. Vine a profetizarle a alguien. Todo el que se levanta en tu contra, no en contra tuya, sino con el que te envió, el que te llamó, el que te huyó y el que te señaló. Alguien tiene que adorar la gloria aquí de Dios. Anamshon, una másheva como Anamshon. Prepárate, 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 prepárate. Porque hay una opción que se va a multiplicar a gente aquí. Roba, checueca, no. Ripa, ensalén, namayansho. Erraba, cuata, namalzova. Yo vine a hablar con gente aquí que están peleando cuerpo con cuerpo con el mismo diablo. Que creen que el infierno te va a comer, pero están perdiendo su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de tu batalla, en medio de tu guerra, está el Dios que todo lo puede. Si te olvidaste el nombre, tú sabes cómo lo conocen en el libro que he hecho. Le llaman varón de guerra. Tú sabes lo que es un varón de guerra que no tiene miedo. Le dice, ven con todos tus cuadrones que yo tengo uno más grande que tú. Anamshon, Arraba, Cuba, Sherraba, Carta, Labasharia. Yo vine a hablar con gente aquí que van a destruirse el rojo de hierro. Que van a destruirse el rojo de cadenas que están en contra suya. Prepárense, que el que sabe de tu territorio se llama Jehová y usted también. Joni, repago por Shenda. Vamos a distraer, cierren los ojos. Anamshon, ponen las manos, hermanos, en el nombre. Prepárense, que voy a profetizar. a la vacata, la vacata, la vacata, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Samuel, estoy sintiendo una gloria muy pesada aquí que se está por meter acá. Shenda, Ali, Ali, a lo, Ali. hay gente que se están estimando el lenguaje de guerra por ello y te hablan con gente aquí que Dios le va a cambiar su lenguaje de guerra nuevas lenguas de fuego, nuevas armaduras de fuego prepárate, 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 prepárate porque vas a salir diferente de estas tardes de aquí ¿Por qué me persigues si ya de tu dueño? ¿Por qué me persigues si tengo al Dios vivo que vela mi sueño? ¿Por qué me esperemos todo suerte a tu hermano? ¿Puí de más sp sand ¿Por qué me persigues si jo ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! Ahora tengo que ser gупos tú quieres saber, dónde está Hallorann yo siento que algo se está activando a mí, a mí, a mí, a mí Espíritu Santo te doy gracias porque siempre me oye sume a la base de los seres te apaixoné gracias porque siempre me oye agregando el soplo ¡oh! 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 ¡oh- ¡oh! ¡2, 2, 3, 3, FARCHA El divento es nuestro TERMAN SQUAT SOY Scoate su hijo disclosure in honor 3 sigue 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 que Dios se ha metido en esta casa no hay gracia que su perca creer, no hay devoto que su perca creer sigue sigue